Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es, ¿sabías que John Travolta y Olivia Newton-John no fueron las opciones originales para protagonizar la película Vaselina? Así es, Grease, o Vaselina en español, fue un gran éxito cuando salió a la luz en 1978, y desde entonces se ha convertido en un clásico estadounidense. Pero cuando la película se filmaba en 1977, nadie sabía que estaban haciendo lo que se convertiría en la película musical estadounidense más taquillera del siglo XX, incluidos los protagonistas John Travolta y Olivia Newton-John, que no fueron las opciones iniciales para interpretar a los novios de secundaria Danny y Sandy. Hacerlo fue divertido, pero nunca se sabe con las películas si el público lo aceptará o no, incluso si te encanta, dijo Olivia Newton-John a Forbes. Es increíble que siga funcionando, pero ni siquiera es eso, no muestra signos de detenerse, dices Sandy y Danny, y la gente sabe al instante a qué te refieres. Sin embargo, el camino hacia la creación de la película, ahora clásica, no fue fácil. Se tuvieron que encontrar los actores adecuados para cada rol. Se tuvo que realizar la filmación en condiciones difíciles. Se agregaron y eliminaron canciones de la película, y se formaron dramas personales. Vaselina podría haber tenido miembros de reparto muy diferentes. Según Vanity Fair, a Henry Winkler, de Happy Days, se le ofreció el papel principal de Danny Zuko, y Travolta solo intervino después de que Winkler rechazara la oportunidad. El productor Alan Carr seleccionó una estrella de cine para adultos para interpretar al entrenador Calhoun hasta que el estudio se opuso. Así que Sid Caesar terminó ocupando el papel. Carrie Fisher y Mary Osmond estaban entre las consideradas para el papel principal de Sandy antes de que Travolta sugiriera a Olivia Newton-John, en aquel entonces cantante de country, para que ocupara el papel. En 2018, Travolta le dijo a la revista People lo que había dicho en ese momento. Solo hay una persona que debería interpretar ese papel, y es Olivia Newton-John. Ella es el sueño de todos los hombres. Sin embargo, Newton-John se mostró reacia a unirse al elenco. Una película suya anterior había fracasado, y ella tenía 29 años y le preocupaba que ya no pareciera lo suficientemente joven para interpretar al estudiante de secundaria Sandy. Fue solo después de una prueba de pantalla exitosa e interactuar con Travolta que aceptó asumir el papel y le dijo a Entertainment Weekly, John y yo tuvimos una gran química desde la primera vez que nos conocimos. Sandy se convirtió en una chica de Australia llamada Sandy Olson. Había sido antes Sandy Dabrowski en el espectáculo teatral anterior a la película. Esto fue necesario para que la estrella pudiera usar su acento nativo de Australia. Lucy Arnaz, la hija de Lucille Ball y Desi Arnaz, fue considerada para el papel de la líder de Pink Lady, Rizzo. Sin embargo, ha declarado que no pudo conseguir un contrato firmado a tiempo y le dijo al diario Austin Chronicle. Renunciaba Selena para ir a hacer Bye Bye Beardy en el Melody Top Theater en Milwaukee. Stalker Channing entonces estaba listo para el papel, pero existía la preocupación de que la actriz de 33 años no pudiera sacar adelante el rol, el papel del estudiante de secundaria Rizzo. Según Vanity Fair, el director de la película, Randall Kleiser, decidió que revisaría a todos los miembros del elenco, incluida Channing, para ver si podía detectar arrugas alrededor de los ojos. Cada uno de los actores potenciales de la película tuvo que pasar su llamada prueba de patas de gallo para obtener oficialmente el papel. Aunque la obra de teatro, la original, se desarrollaba en Chicago, la versión cinematográfica de Vaselina se filmó en California durante el verano de 1977. Eso proporcionó un telón de fondo más soleado, pero también significó altas temperaturas. Durante la filmación del baile de la escuela secundaria, el gimnasio se volvió sofocante para el elenco, pero no podían mantener las ventanas abiertas por mucho tiempo porque una planta procesadora de carne de cerdo emitía olores nocivos que impregnarían el entorno. Más tarde, el director Kleiser le dijo a Los Ángeles Magazine, la gente se acostaba en el piso del gimnasio solo para lidiar con el agotamiento. Un problema similar ocurrió cuando la parte musical final, We Go Together, se filmó en el campo de fútbol de una escuela secundaria. Kelly Ward, quien interpretó al miembro de los D-Bird Putsi, dijo a Yahoo Entertainment en 2018, hubo personas que se estaban desmayando por deshidratación y agotamiento por calor, etc. Durante esa secuencia, fue un set opresivamente caliente porque no había lugar para esconderse, no había sombra en realidad, era verano y estábamos al aire libre y hacía calor. Un día, los actores que interpretaban a la pandilla de los D-Birds, Barry Pearl, Michael Tucci, Jeff Conaway y Ward, decidieron aprovechar la ubicación del sur de California e ir a navegar durante un día de descanso. Necesitaban regresar esa noche para filmar una escena y pensaron que tenían tiempo de sobra, hasta que el viento se detuvo y su velero quedó varado. El grupo solo llegó a tiempo al rodaje nocturno cuando el capitán del barco realizó un baile de invocación del viento que realmente funcionó. Ward dijo a Yahoo Entertainment que esta experiencia fue un gran momento de unión para los miembros de la pandilla D-Birds. Por otra parte, aunque Channing llegó a interpretar a Rizzo, casi no tuvo la oportunidad de pronunciar la poderosa canción, hay cosas peores que podría ser, en la que Rizzo se hace cargo de su sexualidad y sus elecciones personales. Channing le dijo a Vanity Fair que el productor Carr consideraba la canción una decepción. Ella solo lo convenció de que era necesario incluirla, argumentando, así es como sabes lo que hay dentro de esta personita, de lo contrario, ella es todo eso de la superficie. Además, el lamento romántico, la canción Hopefully Devoted to You, cantada por Newton-John, no se incluyó hasta que se terminó el rodaje. Y el dueto entre Olivia Newton-John y Travolta en la escena final del carnaval, la canción Eres el que quiero, fue otra adición de último momento a la película. Según Yahoo Entertainment, la coreografía se realizó en ese mismo momento en el acto. Los miembros del elenco que interpretaban a los D-Birds y a las Pink Ladies terminaron sincronizando sus labios, haciendo lip-sync. Pearl, quien interpretó a Doddy de los T-Birds, luego explicó a Yahoo Entertainment, era una canción que nunca habíamos escuchado antes. Muchas de las canciones del espectáculo escénico fueron eliminadas de la película. La canción sobre el auto reparado, Grisit Lightning, fue un número de escenario que entró en la película, pero no sin algunos cambios. En la obra teatral, el personaje de Kenny Key es el que canta sobre su auto, pero en la película, Zuko de Travolta maneja la melodía. Tengo que ser completamente honesto contigo, le dijo Travolta a Vanity Fair. Quería el número, y como tenía influencia, podía conseguir el número. Sin embargo, podría haber sido peor. Otro plan que la producción había considerado era llevar a los Beach Boys para cantar la canción. Hubo mucha agitación emocional durante la realización de la película. El actor Conaway estaba resentido con Travolta por quitarle la canción Grisit Lightning. Travolta todavía estaba lidiando con la muerte de su novia, la actriz Diana Highland, en marzo de 1977, y a menudo llamaba al director de Gris, de Vaselina, en busca de apoyo. Conaway terminó enamorándose de la hermana mayor de Olivia Newton-John cuando se conocieron en una fiesta. Olivia Newton-John llegó a mencionar que la transformación de último minuto de su personaje de chica buena a tentadora T-Bird fue una apertura para mí. Sentí que quería probar cosas diferentes. Estaba abierta a todo lo nuevo. Esto le dijo a Rolling Stone. En medio de estos momentos de emoción, los actores se unieron. Pearl le dijo a Yahoo Entertainment, todos nos llevamos bien. Fueron 15 semanas de un trabajo de amor. Según Diddy Conn, quien interpretó el papel de la Pink Lady Frenchie, lo que fue tan divertido fue que la mayoría de nosotros éramos mayores que los personajes que interpretábamos, así que permanecimos en el personaje todo el día. Esto explicó al Daily Mail. Al final de la filmación, el elenco se había divertido tanto que esperaban listos para hacer una secuela propuesta que se llamaría Summer School o Escuela de Verano. Sin embargo, los productores no sabían qué tan grande era el éxito que tenían en sus manos y la secuela propuesta no se filmó. Unos años más tarde, Vaselina 2 o Gris 2, protagonizada por Michelle Pfeiffer, recibirían la luz verde, pero no logró el éxito o la magia de la película original. Antes de tomar caminos separados, los miembros del elenco pudieron divertirse por última vez en la fiesta de despedida. Según Conn, Shining llevó algunos brownies especiales al evento que compartió con todos. Conn dijo en una entrevista en el Daily Daily Mail que sus recuerdos de la fiesta son, por lo tanto, vagos. Realmente no recuerdo mucho, solo bailando y tirada en el suelo riendo con todo el mundo. Obviamente esos brownies especiales que llevaron a la fiesta tenían un ingrediente de color verde. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día.